Desde horas muy tempranas y con una amplia participación de estudiantes de los diferentes institutos, escuelas primarias y preescolar, en el departamento de Río San Juan, el día de hoy aperturó el año escolar 2015. Oficialmente hoy iniciamos las clases, ¿verdad? Esperamos de que ningún estudiante se haya quedado en su casa y hoy esté presente aquí para dar inicio a este año escolar 2015, ¿verdad? Con retos importantes como es mantener el rendimiento académico y la retención escolar. Estos alumnos se sienten motivados y sus metas es seguir estudiando y mejorar su rendimiento académico, ya que muchos de ellos este año culminan sus estudios de secundarias. La verdad me siento muy alegre porque ya que es mi último año, me siento muy agradecida, primeramente con Dios, porque gracias a Él estoy aquí en este último año y con muchas ganas de seguir adelante para lograr mis sueños. Bueno, primeramente estudiar mucho, sacar buenas calificaciones, si Dios me lo permite, y enfocarme un poco más en mi estudio. Bueno, me siento muy emocionada por volver a clase, es el primer día. Este año es muy importante y pienso ponerme más al pendiente y, bueno, lo que quiero estudiar es psicología, o si no, periodismo también. ¿Cómo te sentiste de participar en este año de clase? Pues la verdad muy bien porque vengo con todo, vengo con mis metas para este 2015. ¿Entre tus metas, cuáles son las primordiales? Salir de mejor alumna, ir con un buen rendimiento académico. Al mismo tiempo, la Policía Nacional resguarda las principales vías donde concurren los estudiantes, esto como parte del Plan de Seguridad Escolar 2015. Este Plan de Seguridad Escolar que la Policía Nacional está desarrollando todos los años en este departamento de Río San Juan consiste en garantizar la seguridad de los niños y niñas, maestros y las instalaciones físicas, inclusive en todos los centros escolares del departamento. Carlos Bravo, Multinoticias.